Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a lo que es Genfree Game 21. Vamos a darle la bienvenida a la nueva temporada 2 de Cod Mobile. Para nadie es un secreto que siempre tenemos lo que son temporadas o misiones de temporada, pero en este caso vamos a estar hablándole específicamente de la que lleva como nombre, querido asesor. Y es que se trata nada más y nada menos que ese asesor que están viendo ahora mismo en pantalla que lleva como nombre Acople de Lanzador. Es un asesor que le corresponde a lo que es una M4 en el cual no lo vamos a estar ganando en estas misiones que le vamos a estar indicando cómo hacer. Y vamos a iniciar de una vez con lo que es mata a 15 enemigos con cualquier fusil de asalto equipado con dos asesorios en partida de multijugador. Para nadie es un secreto cuáles son las partidas de multijugador. La puedes hacer en partidas igualadas como también la puedes hacer en partidas globales, la que sea de tu preferencia. Y los accesorios para nadie es un secreto, es que cuando te vayas a armamento, en armamento, en multijugador, por ejemplo aquí vas a seleccionar lo que es el fusil de asalto, vas a seleccionar la que sea de tu preferencia, por ejemplo el kilo. Y en kilo no vamos a seleccionar la Oden. En la Oden van a seleccionar, la tengo en oro, le van a dar armero. Y en armero aquí si ustedes se fijan tengo lo que son 4 accesorios, ustedes van a eliminar 2 de estos o van a simplemente seleccionar 2 accesorios y con esto van a estar completando esta misión. Para nadie es un secreto como se hace ese tipo de cosas. La segunda misión es usa la granada de fragmentación 10 veces en partida de multijugador. Vamos una vez más a armamento, vamos a darle aquí a lo que son los detalles, o sea los los detalles. Y aquí lo que dice granada de fragmentación, esta granada se la van a estar equipando y con esta granada van a estar completando esa misión cuando eliminen o cuando la usen 10 veces. La tiran 10 veces y 10 veces cuando terminen van a estar finalizando. La tercera misión es gana una partida de multijugador con cualquier fusil de asalto equipado. Debe estar equipado en la mano al finalizar la partida. Me explico, si la misión, perdón, si la partida finaliza y ustedes por el que oye razón no tiene el fusil de asalto en la mano en ese momento, esa misión no va a estar contando. Para que le cuente deben de tenerla equipada en la mano. Así que pasamos para la próxima que es mata a 5 enemigos mientras estás cuerpo a tierra con el fusil de asalto M4 en partida de multijugador. Esta misión es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es que cuando tú estés jugando en partida de multijugador, fíjense que ustedes tienen un botón de acostarse. Ustedes se van a acostar en el piso y estando acostado en el piso van a matar a 5 enemigos. O sea, acuéstese como lo que hacen los francotiradores en la película. Me imagino que lo han visto. Cuando te acueste vas a eliminar a 5 enemigos y al eliminar esos enemigos estando acostado en el piso vas a estar completando esta misión. Elimina 5. Por eso te dice cuerpo en tierra. Vamos a pasar a la próxima misión que es mata a 5 enemigos con el fusil de asalto M4 disparando desde la cadera. Esta misión se va a hacer. Vas a equiparte la M4 que es un fusil de asalto. Sabes cuál es. Si no, este voy a mostrar. Cuando le des a armamento. En armamento vas a la medida de seleccionar ese asalto. Busca la que dice M4, 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 M4. La vamos a estar buscando. Esto es en vivo chicos. M4 y te la vas a equipar. Ojo, luego de que te la equipe, como dice la misión, que vas a eliminar a lo que son 5 enemigos. Pero estos enemigos lo vas a tener que eliminar sin apuntar. Cuando dicen desde la cadera es porque vas a disparar sin apuntar. Vas a eliminarlo sin apuntar. Repito, sin apuntar. Luego pasamos para la próxima que es mata a 3 enemigos con el fusil de asalto M4 equipado con el asesorio exclusivo. O sea que luego que tú completes esta misión de disparar desde la cadera, entonces cuando te lo equipes vas vas a armamento, le equipas este asesorio y vas a matar a 3 enemigos luego. Y de lo contrario, si no, mata a 15 enemigos con tiros a la cabeza con el fusil de asalto M4. Te recomiendo que hagas la primera porque la de abajo es un poquito más complicada ya que no siempre nosotros eliminamos a enemigos dándole disparos a la cabeza. Siempre lo hacemos dándole por ejemplo en los pies, en el pecho, en cualquier otro sitio, pero no siempre en la cabeza. Para eso debes de tener mucha puntería. Así que chicos, dicho todo esto, estas son parte de lo que quería indicarles de cómo hacer estas misiones. Así que vamos allá, completenla y bendiciones y déjenme en los comentarios qué tal les pareció el video. Hasta la próxima.